Saludos amigos, bienvenidos al espacio que proyecta la Universidad Centro Occidental Lisandra Alvarado. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es la sensibilización del usuario del transporte público embarquecimiento. A mi lado tengo al profesor Carlos Alberto Meléndez, que es sociólogo egresado de la Universidad de Zulia con 10 años de experiencia y es docente de nuestra máxima casa de estudios, director de la carrera de desarrollo humano y con él vamos a conversar algunos aspectos sobre este tema tan interesante. Bienvenido. Muchas gracias, una invitación. Quisiera conocer un poco acerca de este importante trabajo que viene desarrollando en nuestra máxima clase de estudios. La UCLA en conjunto con el Observatorio Venezolano de Violencia, que es una organización que existe a nivel nacional y con 20 años de experiencia sistematizando y estudiando el tema del fenómeno de violencia delincuencial que en los últimos años ha sido característico de Venezuela. Comenzamos el año pasado un trabajo específico con el transporte público. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestra respuesta de victimización nos dimos cuenta que el 82% de los venezolanos teme ser vulnerado, teme ser atracado dentro de las unidades de transporte público. Es el sitio donde los venezolanos tienen más temor a ser víctimas de la violencia. A partir de allí decidimos trabajar con los operadores y los jefes de sindicatos en el transporte público en diferentes ciudades. Parquecimiento, por ser sede del Observatorio Venezolano de Violencia, nos comenzamos a trabajar con transportistas de Parquecimiento Metropolitano, Ruta 11, Ruta 5, Ruta 6, Ruta 20. Y dentro de las conversaciones que tuvimos en principio, aplicando unos grupos focales luego de unos meses de trabajo, bueno, comenzó la idea de qué hacemos, qué les gustaría a ustedes decirle a los usuarios del transporte público, expresarle algún mensaje de no violencia, de armonía. Y salieron de allí unas frases interesantes, un hora cero, la violencia, en esta unidad nos respetamos todo, no a la violencia, que colocamos en una calcomanía y comenzó así un proceso de sensibilización en diferentes unidades de transporte. Con ese fin, con el fin de llevar un mensaje de no a la violencia a los usuarios, que bueno, quienes somos usuarios de transporte público, nos damos cuenta de que es un sitio de verdad alimentado del caos urbano, alimentado de las dinámicas de violencia delincuencial que definen a la Venezuela, lamentablemente definen a la Venezuela de hoy. Carlos, el papel de la universidad en la sensibilización es muy importante, en los actuales momentos. Importantísimo, la universidad debe estar abierta para tratar de construir armonía, construir un clima de paz social que necesita Venezuela tanto por los niveles de conflictividad política como los niveles de conflictividad en términos de violencia, en términos de todos los fenómenos socioeconómicos que nos están afectando. La universidad, como lo está haciendo, debe seguir abierta al público, a los diferentes actores, porque le toca un rol de mediador, le toca un rol también constructivo y bueno, es el espacio donde se construye el conocimiento y de guía de lo que debe ser nuestra ciudad venezolana. Este proyecto se desarrolla no solo en Lara, se ha desarrollado en otras ciudades, coméntenos acerca de esos estudios que se han venido realizando a nivel de sensibilización de violencia en las diferentes ciudades de Venezuela. Desde el año pasado, el Observatorio Venezolano de Violencia, un nuevo proyecto, decidió fortalecer las sedes donde se ubican en las diferentes partes del país, en el estado Táchira, en el estado Mérida, en el estado Sucre, en el estado Bolívar. Actualmente comenzará uno, bueno, ya se tenía pero se va a retomar el estado Zulia y el estado Lara y por supuesto distrito capital. Comenzó un trabajo de fortalecimiento donde comenzamos a hacer diferentes investigaciones. Uno que tiene que ver con el Observatorio de Prensa, que es un trabajo específico de investigación donde sistematizamos los delitos que registra la prensa en las diferentes sedes. Y los otros son estudios específicos. Trabajamos con el tema del transporte público, pero también trabajamos con uno sobre delito y hambre en Venezuela. En nuestra sistematización en Lara, los resultados que obtuvimos para el 2016 que se hicieron públicos en la prensa y en los medios de comunicación nacional, Lara terminó con una tasa de muertes violentas de 59 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Alrededor de 1.200 muertes violentas durante el 2016. ¿Qué significa eso? Bueno, que en Lara mueren diariamente aproximadamente tres personas diarias a causa de la violencia y delincuencia. ¿Qué encontramos en el estado Lara? Bueno, con respecto a la territorialización, es el municipio de Ibarra, en el municipio donde se registra la mayoría de estas muertes violentas, específicamente en la parroquia Juan de Villegas, en este orden de Cujita Maca y la parroquia Unión. Coinciden con las características sociológicas del delito en Venezuela. El 84% de las víctimas por violencia delincuencial son personas que vienen de los sectores populares. El 90% de las víctimas en el país son hombres y tienen una edad de 15 a 33 años, pero sobre todo más de 15 a 24. El 73% de las víctimas, es decir, de cada 10 homicidios, 7 son chamos, entre 15 y 33 años son los que están muriendo en Venezuela y igual en el estado Lara. Sin embargo, nos dimos cuenta que Lara termina en el puesto 18 de los 23 estados que existen en el país, pero con una tasa muy alta. Cuando uno se va a los renglones internacionales, luego de que tú superas 33 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, te consideran una sociedad muy extremadamente violenta, nosotros terminamos con 59, pero es que tenemos por encima a Aragua, Miranda, Caracas, pero una tasa exorbitante. ¿Qué tiene que ver eso? Los niveles de impunidad que hemos registrado, que el 99 al 2017, Lara, Venezuela, perdón, ha registrado más de 283 mil homicidios. En el 2016 terminamos con 28 mil 479, es decir, en el país murieron diariamente 78 personas y en generar un clima que nosotros en la cotidianidad lo vivimos con los niveles de inseguridad que sentimos y la incertidumbre a la que estamos dispuestos. Licenciado, ya para finalizar, pues su mensaje a nuestra audiencia de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, nuestras redes sociales por las que pueden interactuar con nosotros, igualmente con la licenciatura de Desarrollo Humano, su persona de Carlos Melinda. Sí, bueno, la licenciatura en Desarrollo Humano es un espacio para la construcción de ciudadanía y esperanza en el país. Sí podemos seguir construyendo una mejor Venezuela desde la universidad, un mejor estado Lara. Y bueno, cualquier información ubique en nuestras redes sociales del Observatorio Venezolano de Violencia, la mía en particular arroba carlosmeléndez pereira por Instagram y por Twitter. ¡Gracias!